Las espadas de luz reveladora. Estas cartas de antaño que muchos deben de recordar y apreciar con cariño gracias a que son cartas capaces de salvarnos durante muchos turnos en lo que recuperamos el ritmo de la partida. En la actualidad son algo obsoletas pero no podemos negar que poseen un efecto en suma útil que, aplicado en el momento adecuado y a sabiendas de que el rival no tiene como contrarrestarlo, nos permitirá sobrellevar la pesada ocasión en la que nos encontremos. En la actualidad existen 4 cartas de espadas de luz, cada una poseyendo un efecto propio bastante interesante y único que las hace diferenciarse de las demás, por lo que hoy venimos a analizar estas cartas y ver cuál de todas es la mejor en mi humilde opinión. Antes de iniciar les pido que visiten el canal de Blue, ya que anda subiendo mucho contenido interesante. También les pido que visiten la página de un buen amigo mío de Yu-Gi-Oh! En esta encontrarán guías de precios, metagame, cartas individuales y mucho más. No se lo pierdan. Enlace en la descripción. Iniciemos bien viendo a cada contendiente, sus virtudes y defectos. El primero debe ser la clásica espadas de luz reveladora, magia normal cuyo efecto dice, después de la activación de esta carta, esta permanece en el campo pero destruyela durante la end phase del tercer turno de tu adversario. Cuando esta carta es activada, si tu adversario controla un monstruo boca abajo, voltea boca arriba a todos los monstruos que controle. Mientras esta carta esté boca arriba en el campo, los monstruos de tu adversario no pueden declarar un ataque. Esta carta fue la primera que apareció en el anime y la que inspiró a las demás que veremos más adelante en funcionamiento y similitudes de efectos sobre monstruos boca abajo. En este caso, esta magia nos permite voltear los monstruos boca abajo del rival a posición boca arriba, lo que nos permite obtener información valiosa de su campo y de las estadísticas de los monstruos, sobre todo si es que queremos realizar un OTK con seguridad. Por otra parte, el efecto por el que esta carta es famosa es por permitir salvarnos el pellejo por varios turnos, ya que por 3 turnos del rival podremos ir adquiriendo cartas mientras jugamos a nuestro ritmo gracias a que el rival no podrá atacar. Además, hay que tener en cuenta que la carta se destruye durante la tercera end phase del turno enemigo, por lo que virtualmente tendremos 6 turnos a nuestra disposición a salvo de ataques enemigos si es que este no tiene como contrarrestar esta carta. En teoría es bastante buena, pero en la práctica la cosa se complica un poco, ya que esta carta debe permanecer boca arriba en el campo para aplicar su efecto, por lo que si es destruida o enviada a otro lugar del juego con algún efecto, la tendremos bastante difícil, sobre todo si dependemos de ella. En la actualidad el juego tiene mucha capacidad de destrucción y disrupción de cartas, sobre todo teniendo en cuenta monstruos como Nightmare Unicorn, Fenix, Dragon Tornado, etc. Aparte de que tenemos cartas de limpieza masiva como Twin Twisters, Lightning Storm, Cosmic Cyclone, entre otras opciones, por lo que deshacerse de estas espadas no será muy difícil que digamos. Aun con esto hay que admitir que la carta es bastante decente, teniendo cabida en cualquier estrategia y si la usamos en un momento adecuado, asegurando que el rival no tenga como responderla, podremos sobrevivir bastantes turnos con suma facilidad, teniendo en cuenta que solo el rival no podrá atacar, por lo que nosotros podremos ir preparando nuestros recursos para ganar. Pasemos ahora a ver la magia espadas de luz ocultadora, magia continua cuyo efecto dice destruye esta carta durante tu segunda standby phase después de la activación. Cuando se resuelve esta carta, cambia todos los monstruos que controla tu adversario a posición de defensa boca abajo. Los monstruos que controle tu adversario no pueden cambiar su posición de batalla. Esta posee un efecto bastante interesante, ya que al permiternos pasar todo el campo enemigo a posición de defensa boca abajo, nos podremos saltar efectos molestos, sobre todo de negación de monstruos y condicionadores, que es lo que más vemos en la actualidad. Esto claro si es que el rival no tiene negaciones de magias y trampas, ya que ahí sí que no tendremos muchas opciones. Por otra parte, la capacidad de prevención del cambio de batalla también se agradece, ya que con esto aseguramos que los monstruos estén en dicha posición por bastantes turnos si es que el enemigo no posee efectos de cambios de posición de batalla, ya que con estos sí que podrá pasarlos de vuelta a ataque boca arriba. Esta carta tiene mucha sinergia con monstruos que causan daño de penetración de batalla, ya que nos permitirán abusar del hecho de que la mayoría de monstruos tienen menos defensa que ataque, por lo que si invocamos algo con mucho poder para arrasar al enemigo, la tendremos muy fácil, sobre todo teniendo en cuenta a un monstruo como un Chaos Max, que hace el doble de daño de penetración, realizando potentes zotecas. Viendo los lados negativos, tenemos que esta es una magia continua al contrario que la anterior, lo que hace que si activan algo de destrucción a la activación de esta carta, no podremos voltear los monstruos boca abajo, y que perdamos esta capacidad de bloqueo que la carta ofrece. Por otra parte, su propio efecto también es muy débil al día de hoy, ya que recordemos que existen los monstruos Link, postores que no pueden estar en posición de defensa, por lo que esta carta sería bastante inútil contra ellos, teniendo en cuenta que hoy día esta invocación es de las más útiles y usadas por las grandes capacidades que ofrecen para los mazos más competitivos. Aún así, la carta no está nada mal, y puede sorprender en momentos de apuro. Sigamos con Espadas de Luz Ardiente, otra mágica continua cuyo efecto dice, mientras no controles monstruos, los monstruos que controla tu adversario no pueden declarar ataques. Si controlas un monstruo o si tu adversario tiene 5 cartas o más en su mano, destruye esta carta. Esta carta irónicamente me recuerda a Mystic Mind, ya que es una versión inferior de esta opresiva magia de campo. Retomemos bien su efecto. Básicamente impedirá que el rival ataque siempre y cuando nosotros no controlemos monstruos, lo cual está bastante bien en teoría, ya que si estamos en apuros o si jugamos un mazo que no juegue monstruos, como por ejemplo un Burn o un Exodia que no se enfocan tanto en invocar monstruos, podremos sobrevivir variados turnos en lo que el enemigo encuentra la forma de deshacerse de la carta. Sin embargo, tiene bastantes problemas, ya que si el rival llega a obtener 5 o más cartas en su mano, esta se destruirá sola. Esto es a tener en cuenta ya que obligará a que en turnos tempranos no podamos usarla, ya que el enemigo saldrá con 6 cartas si es que él va segundo y no tiró handtraps, lo que hace que estas espadas se vayan del campo. Su otra condición es si nosotros controlamos un monstruo, por lo que no tiene mucha sinergia en mazos enfocados en combo, agro u OTK. Viendo su efecto en términos simples, no está nada mal. Se quedará en campo siempre y cuando cumplamos las condiciones impidiendo que el enemigo ataque y permitiéndonos obtener recursos a la par. Pero gracias a sus enormes condiciones de mantenimiento, por así decirlo, ya que sigue siendo una continua, pierde muchísimo mérito en mi opinión. Pasemos a ver la última carta, Espadas espirituales de la luz reveladora. Trampa continua cuyo efecto dice, una vez por ataque, cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque, puedes pagar 1000 puntos de vida. Niega el ataque. Durante el turno de tu adversario, puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Este turno, los monstruos de tu adversario no pueden atacar directamente. Esta carta de trampa salió en la película del lado oscuro de las dimensiones, siendo usada por Yugi contra Egami barra diva para detener potenciales ataques. En esta película desempeñó un papel bastante importante, salvando la vida del protagonista con su potente efecto. Y es que este efecto es increíble, ya que podremos negar cualquier cantidad de ataques que queramos siempre y cuando tengamos puntos de vida para pagar. Y es que en el grind game importa más detener un potente ataque de 3000 o más que pagar 1000 puntos de vida, por lo que le veo una utilidad increíble. Este efecto tendrá sinergia con otros que sumen puntos de vida, ya que entre más tengamos, mucho mejor para nosotros, permitiendo negar infinidades de ataques sin miedo a perder por una diferencia abismal de puntos, por lo que tengan en mente a cartas como la monja o demás en conjunto con estas espadas para estrategias por el estilo. Su segundo efecto también es en suma útil, ya que si deja el campo aún tendrá utilidad salvándonos de un ataque más, impidiendo durante el turno enemigo que este realice ataques. Esto en definitiva la hace excepcional y permite que tengamos muchas alternativas e incluso juego en las peores situaciones, ya que recordemos que un turno más es una posibilidad de remontada en casi cualquier duelo. Retomemos, pagando 1000 puntos de vida podremos negar un ataque, esto siendo una vez por ataque, lo que hace que podamos negar todos los ataques a rivales con relativa facilidad. Al ser una trampa continua podremos tirarla en turno enemigo para sorprenderle y aplicar estos efectos, además de que no se destruirá sola como las anteriores, sino que exigirá que el rival la mande al cementerio o que nosotros mismos lo hagamos con algún efecto. Si estaba al cementerio, aún tendrá un efecto agregado, permitiendo removerla para salvarnos por última vez, siendo increíblemente buena para detener combates peligrosos y posibles otecas del rival, por lo que si virtualmente nos la niegan, aún tendremos muchos efectos potenciales para aplicar con esta carta. Ahora bien, ya que vimos y analizamos todas las cartas, les diré cuál es la mejor y cuál es la peor en mi opinión. Y es que con lo ya dicho anteriormente, vemos que Espadas Espirituales de la Luz Reveladora es la mejor de su tipo, permitiendo salvarnos en muchísimas situaciones y sin el problema de autodestruirse que tienen las demás. Aun con el costo de pagar 1000 por combate, es increíble e incluso hoy día le veo muchísimo uso en variadas estrategias. La segunda mejor sería la clásica Espadas de Luz Reveladora, ya que su efecto es bastante potente y salva el pellejo en situaciones críticas, aparte de que afecta a todo tipo de monstruo permitiendo un uso casi gratuito de esta en casi cualquier situación. La tercera sería Espadas de Luz Ocultadora, que es bastante útil para tratar con efectos molestos de monstruos rivales, sobre todo teniendo en cuenta efectos condicionadores como el de un Inspector Border o algo similar, o efectos de negación de monstruos como el de un Crystal Wing, etc. Sin embargo, flaquea mucho por lo anteriormente dicho, Monstruos Link, aparte de que como tal no impide ataques de rivales, por lo que el enemigo podrá seguir invocando y atacando sin problema, e incluso usando sus monstruos boca abajo para invocaciones por sacrificio y demás. La última sería Espadas de Luz Ardiente, que aun cuando en teoría es buena, en la práctica flaquea mucho, teniendo muchísimas debilidades y no funcionando correctamente en la mayoría de mazos, por lo que es la peor de todas en mi opinión. Pero hey, esto es mi opinión personal, recuerda que puedes poner la tuya en los comentarios de abajo. También puedes comentar que otro tipo de videos te gustaría ver, ya que hay bastantes ideas buenas que me están llegando y quisiera hacerlas realidad. Esto iría haciendo todo por hoy. En la descripción te dejo nuestras redes sociales, el canal de Blue y la página de Yu-Gi-Oh para que nos sigas. También te pido que si te ha gustado el video, nos apoyes con un like y una suscripción para más. También comparte el video con tus amigos y cercanos para que así sigamos creciendo juntos. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho en estas fechas. Hasta luego.